Estos dispositivos son herramientas que permiten una lectura continua de los niveles de glucosa. A diferencia de los glucómetros tradicionales, con los que nos pinchábamos el dedo y obtenemos sangre y obtenemos un valor de glucosa, estos miden la glucosa, es decir, los niveles de azúcar, a nivel intersticial, es decir, entre las células. No siempre se obtiene el mismo valor en sangre que en las células de los tejidos. Sin embargo, cuando los niveles de azúcar están estables, estos valores son bastante equiparables. ¿Cuál es la ventaja de tener uno de estos dispositivos? Más allá de que permitan una lectura continua de los niveles de azúcar, una de las mayores ventajas que esto ofrece es poder ofrecernos tendencias de los niveles de azúcar, es decir, comentar no tanto si los niveles de azúcar van hacia arriba, están descendiendo, con los consiguientes riesgos de hiperglicemia o hipoglicemia que podemos llegar a tener. Esto permite que no solamente tomemos decisiones basadas en datos, sino en las tendencias de azúcar que tendrá este paciente. ¿Cuál es otra de las ventajas que presentan estos dispositivos? Fundamentalmente que también nos permiten una lectura retrospectiva, es decir, que para nosotros como médicos podemos analizar qué ha pasado en este último tiempo y ajustar el tratamiento también en función de ello. Otra de las ventajas es que algunos de estos sistemas también nos permiten tener alarmas, alarmas tanto para valores bajos de azúcar como para valores elevados de azúcar, con la consiguiente menor riesgo de aparición de hipoglicemias o de ascensos pronunciados también de los niveles de azúcar. La única desventaja que podríamos encontrar con estos medidores es que no registran tan velozmente las fluctuaciones rápidas de los niveles de azúcar. Por eso no reemplaza al 100% el uso del glucómetro, pero sí que disminuye muchísimo el uso y evidentemente también mejora el control glicémico cuando éste se utiliza de forma adecuada. ¡Gracias!